y el camión de la basura siempre pasa algo cuando voy a grabar ahora les digo lo que les iba a decir vamos a ver si se va de todas esas cosas lindas preciosas hermosas de la vida no son de gratis hay que pagar un precio las bendiciones conllevan un proceso y para llegar a la victoria es necesario a veces pasar por un poquito de dolor te digo esto porque este fin de semana me voy a estar yendo con toda la familia para cabo rojo porque mami cumpleaños o cumplió año y lo vamos a celebrar por allá y para alcanzar ese momento feliz maravilloso mi dolor es que mira dónde estoy aquí en estas cuatro paredes sacrificando una semana de estudio hasta que llegue el viernes y me duele me duele bastante ahora bien yo sólo espero yo sólo espero y vuelvo a repetirlo que la tormenta de esta duría no venga porque no me quiero quedar sin agua no me quiero quedar sin luz no quiero volver a pasar el calor que pasa en maría tras que hace un calor infernal ya habiendo luz y habiendo abanico y aire y me hay de wikken porque para eso hice este blog aunque si pasa la tormenta voy a subir el blog para que vea mi frustración así que yo espero en dios que no no les digo que me ayuden ahora porque ya cuando salga el blog ya va a haber pasado lo que pasó si pasó pues oren por la gente que no tiene todavía techo por maría y por la gente esa que vive en las comunidades pobres que va a necesitar bastante ayuda pero estoy muy ahí de fin de semana en el nombre del señor traigo que literalmente me da mucha tristeza porque me trae muy malos recuerdos miren esto pues déjame volver en esto sé que no me vemos voy a ver ahora como nos estamos preparando para dorian encontré esto que era la luz que yo usaba para ir al baño en la madrugada durante el periodo de maría y esto literalmente me trae demasiado malos recuerdos yo no quiero volver a pasar eso y tengo un calor ahora mismo y tengo el abanico prendido hay luz no me quiero imaginar si se va a la luz este blog era de camino a cabo rojo no sé si voy para cabo rojo porque la tormenta va durísimo por allá eso y ahora dice que también va a dar por acá que decían que que no venía para el norte que era para el sur que iba a atacar el sol yo no sé si vaya para cabo rojo yo creo que este blog se va con el asunto de dorian y el blog de cabo rojo si voy pues hago otro sino pues les digo que no fui en este vamos a ver qué pasa yo esto de lo más normal como un día lluviosa normal perdón me acabo de levantarme y de hoy cancelaron las clases vamos a ver qué pasa durante el día importantes por aquí tengo el teléfono conectado o sea cargando aquí aunque está al 100% para que no baje porque aquí se dañó la planta se llegó a arreglar hace dos días y dijeron que se tardaba un mes arreglando son si se va a la luz lo positivo es que ya la tormenta no va a entrar por el sur va a entrar por el este so hasta ahora cabo rojo sigue en pie aunque probablemente llueva por cabo rojo también y se vaya a la luz por allá pero vamos a mantenernos positivos en el relajo que no son ni las seis de la mañana y después me botan de aquí este estoy despierto hasta ahora porque me cedieron el día de la universidad a beneficio de esos estudiantes que viven en pueblos lejanos y se fueron con sus familias a pasar la tormenta pero estoy emocionado porque no pasó nada literalmente esta fue la tormenta más bipolar que yo he visto este primero entraba por el sur después entraba por el este después iba a llover una hora después a otro después subió después bajó después va a pasar todo domingo termino en la florida y en fin lo bueno es que cabo rojo sigue en pie así que suscríbete deja tu like comparte y mira síguelo para el otro blog no no te desconectes de aquí hasta la próxima no te desconectes de aquí